El libro de la sabiduría Amen la justicia a ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Guíame Señor por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame Señor por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares, no ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saberme sobrepasa, es sublime, y no no abarco. Guíame Señor por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento, a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú, si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame Señor por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame Señor por el camino eterno. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar, con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día, y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles dijeron al Señor, Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, Desarraigate y échate al mar. Y les obedecería. Gracias. 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 Gracias.